Como alimento para perros, así se utiliza una parte de los 50 litros de leche que producen diariamente las cuatro vacas de propiedad de Loida Guanolema. Ella vive en la comunidad de San Isidro, en La Tacunga. Las permanentes lluvias en la zona destruyeron la vía principal de acceso, lo que impide el paso de la camioneta que traslada la leche hasta la fábrica. Los lecheros se quedan por abajo enterrados o se dañan los carros de ellos y ya no nos vienen a llevar la leche y nos toca ver qué hacer con la leche. A veces se hace quesos, a veces nos toca hasta botar. Alcides Semanate es dirigente de la comunidad de Guantualó, en el Cantón Sitchos. El crudo invierno provocó un deslave de grandes proporciones que mantiene bloqueada la carretera principal. Él nos comenta que en la zona se producen cerca de 3.000 litros de leche al día, que no han podido ser comercializados hace 15 días. Solo dejar de la misma vaca para que coma el ternero, eso es lo que se puede hacer. El gobernador de Cotopaxio, Osvaldo Coronel, informó que en la provincia se producen cerca de 500.000 litros de leche diariamente. Hasta el momento no se conoce una cifra exacta de la leche que no se está vendiendo. Lo que sí reconoce es que son varias comunidades de cuatro cantones que tienen problemas para comercializar el producto debido al mal estado de las carreteras, por lo que planificará la instalación de centros de acopio en las comunidades. Esos centros de acopio permitan recibir la leche de los pequeños productores. Obviamente se conserve en condiciones de refrigeración adecuadas. Para esto se espera contar con una cadena de servicios de transporte.